¡Ah! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Aquí mucho! ¡Me echaste un palo! ¡Tú rico! ¿Qué? ¡Estás pesadito! ¡Tú rico! ¡Torbió un 90 kilos! ¡De la etnia! ¿Cuántos años? ¡Ahora! ¿Cuántos años? ¡18! ¿Son nuevas? ¡Sin estrenar! ¿Sin estrenar? ¿Cuántos tienen con ellas? ¡Así vienen de nacimiento! ¡Ah! O sea, ¿es chiche natural? ¡Claro! ¿Visión? No, sí, tiene 18 horas. A ver, déjame le pregunto. ¡Ahora! ¿Usted enseñó Jamie Maussan? ¿Cómo la ve? ¡Sí, veo bien! ¿Es 8? ¿Es Jamie Maussan o es Sandy? ¿Cómo la ve? ¡Pues muy bien! 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 ¡Te tiene miedo! ¡Pues muy bien! ¡Pues muy bien! ¡Es tan solo! ¡No te pierdas! ¡Oh! ¡No te pierdas! ¿Cómo te ves? ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! Luis López Espasa Hermosa, ¿a qué te dedicas? Estudio ¿Qué? La pregua ¿Puro qué tienes? ¿Puro qué? ¿Puro qué? Seti 100 ¿Cien? Si, seti 100 Ay, mira... Mejor salte Todos los que se meten ahí, son embarazadas Pero, no están todas las personas Pero, ¿a qué? Le embarazó él Él no, él no, el maestro de ella ¿Cómo te gustan los hombres? Que me mantequen Pero no es de mamona, ¿eh? Lechira No, no, no Lechira Que me mantequen Y ya, luego se ve la altura, el chiquillo Si está corriendo, cuando está corriendo Ok Una regra Ok, si yo te meto tu viejo, ¿tú qué me vas a ofrecer a mí? Cuando uno, cuando uno da, tiene que decidir O sea, yo te mantengo, te doy...